qué campos de los archivos que yo les dije que ustedes llenaran en excel qué campos son los que tienen que poner dentro de cuando tienen que subir un vídeo como yo acabo de bajar el vídeo que me ha mandado franco vamos a hacer el ejemplo con el vídeo de franco ahí tengo youtube bueno este es mi youtube donde encuentran youtube en este simbolito que algunos latinoamericanos le llaman la guaflera que este cuadradito que tiene nueve puntos una vez que les aparezca el youtube que aquí dice youtube y están los datos del usuario en donde está su usuario esto es con su cuenta de gmail acuérdense van a tu canal y aquí cuando aprieten su canal les va a aparecer el canal en este caso que yo tengo se llama me dime américo sirvente porque el original mío me lo han cerrado y todavía no me explican por qué a pesar de que he hecho dos reclamos pero ellos al primer reclamo te dicen que no haga más y yo he vuelto a insistir y dentro de unos días antes que termine el año voy a volver a insistir porque me han cerrado el canal y todavía no sé cuál es la transgresión que he hecho y que sea tan grave para que me cierren un canal con 200 vídeos que tengo subido bueno entonces aquí les muestro está la pantalla de su canal y en este canal van a aparecer aquí los datos de los últimos vídeos que ha subido están en la primera fila y en la segunda listas de reproducción creadas todas las listas de reproducción que son las listas de reproducción son aquellos agrupaciones que yo he hecho sobre los vídeos por ejemplo estoy dando un diplomado ahora entonces si yo pulso la pestaña de diplomado aquí a la derecha me aparecen todos los vídeos que yo he puesto para ese diplomado entonces yo puedo unificar las actividades o los elementos de ese grupo si cuando pongo aquí conferencias que me dice aquí conferencias que tiene si ustedes ven un numerito dice que tiene tres si yo pulso el 3 digamos en donde dice conferencia me aparecen aquí las tres conferencias que están subidos y se empieza y se empieza a correr la primera que está en boca entonces y así uno puede hacer dentro de classroom lo que puede hacer es grupos de actividades o puede juntar las actividades o los vídeos en función de alguna temática en particular bueno yo les pido que a este canal si ustedes entran en este canal que es me dime américo sirvente y en ese me dime le pone me gusta y van a seguir aquí y aquí es donde voy a empezar a subir todas mis cosas fíjense ahora que yo puedo agarrar esto voy a subir un vídeo y en este caso voy a subir el vídeo de franco entonces me voy a este simbolito que dice crear si pulso este simbolito puedo subir un vídeo o puedo emitir desde youtube en directo la parte de emisión no la vamos a hacer ahora vamos a ver cómo subo el vídeo entonces cuando yo hago clic en subir el vídeo lo que va a hacer es tratar de indicarme en esta próxima pantalla que creo que la están viendo desgraciadamente me olvidé de habilitar en en mi celular y yo habilito las funciones en mi celular para que para poder seguir lo que voy lo que voy haciendo no si hay selección archivo y yo recién he descargado el vídeo que ha subido franco después de esto lo va a tener que hacer este proceso lo va a tener que hacer frank aquí donde dice el título y es que es obligatorio aquí pongo lo más el vendedor de vídeos el título del vídeo y ser muy muy vendedor y aquí en la descripción puedo poner varios varias cosas como franco francocardoso entonces yo lo pongo ahí como este entre los datos que estoy subiendo pongo francocardoso francocardoso solamente para tener el de la red y aquí pongo en este vídeo este el objetivo de este vídeo es para y aquí pongo todo lo que dice el formulario excel en descripción entiende aquí pasó todo lo que la descripción aquí puedo poner hasta la el objetivo del vídeo sigo bajando aquí pongo digamos datos y se llama descripción descripción del vídeo si han hecho por ejemplo una anuncia una plataforma para la música gratis generalmente la plataforma les pide que usted en la descripción ponga bueno yo uso una plataforma que me da vídeos vídeos gratis entonces pongo aquí www este ya me acuerdo como es el nombre pero puntocom que es un sitio que da música gratis porque ellos dicen usted use mi música pero hágame referencias dentro de los de la descripción de su vídeo aquí la miniatura aquí se pone cualquier miniatura que tenga que ver con el tema que yo estoy hablando puedo poner cualquiera de estas tres que son las que están apareciendo porque ya se ha subido el vídeo en este instante es muy cortito desde un minuto y yo puedo subir o subir una miniatura que yo la hice con alguno de los software en que se hacen flyers por ejemplo yo aquí puedo poner que se yo aprendiendo en casa que es ese vídeo y aparece y eso es lo que va a aparecer en la carátula del vídeo o en el youtube y esto lo que va a aparecer cada vez que yo comparte el vídeo va a aparecer es esta carátula siguiendo más adelante dice listas de reproducción como yo tengo ya definida varias listas de reproducción la puedo poner aquí en este caso es un objeto virtual de aprendizaje para mi lista después yo lo voy a borrar a este no lo voy a poner así hasta que no le hagamos algunos detalles a no perdón aquí lo tengo en mi car saco ese y lo pongo en mi car si lo asignó a la lista de correos de mi car hago listo y ahí está ha quedado asignado aquí pregunta algunos detalles que tienen que ver sobre lo que es restricciones si el contenido es para niños o no es para niños entonces uno lo tiene que denunciar aquí lo pone y bueno aquí pone restricción de edad también en este caso no hay y cuando uno pulsa más opciones aquí aparecen las las etiquetas entonces yo siempre les digo que en la etiqueta también pongan el nombre del autor franco carlos porque porque como es una etiqueta es una palabra clave por esta palabra clave va a estar subido este material va a estar subido a youtube y va a encontrarlo lo va a encontrar el navegador google y va a aparecer usted como autor de un vídeo entonces hay que ponerlo ahí y aquí se pone en este caso es turismo y algunas otras palabras clave que estaban y que yo les pedí que las pusieran en la documentación entonces aquí tengo que repetir las palabras clave que puse en la recomendación en la en el formulario y a su vez hay que poner ahí el autor también disculpa médico eso es con respecto a las tablas que nos pasó no es cierto que tenemos que completar claro por eso es que la documentación es importante en la documentación sirve para que vos subas este vídeo con esta con esto porque ahí es donde lo pensaste en el otro lugar aquí tenías la cuestión bien bueno ahí me he puesto el otro la otra página bueno listo entonces ya una vez que yo tengo esto completo sigo bajando y hay algunas cuestiones como por la fecha de grabación en este caso la fecha de grabación en la fecha de hoy dejo la fecha de hoy ubicación del vídeo si quiero pongo san juan o pongo la ubicación de ese instante y yo cuando pongo la licencia en este caso me aparece como licencia estándar de youtube está bien pero aquí se puede cambiar y se pone licencia yo le pongo normalmente licencia creativo como no sé por qué ahora no me la permite cambiar no lo sé bueno una vez que he terminado aquí estos estos temas los dejo como están lo que sigue después dice siguiente y aquí pongo elementos del vídeo que son elementos del vídeo son cosas que yo quiero que aparezcan en el vídeo en algún punto como por ejemplo ahora les voy a mostrar importar desde otro vídeo yo les voy a importar desde este vídeo que yo tengo les voy a importar no se pueden bueno no no coincide en este caso quiero que digo yo por ejemplo que me aparezca aquí digo qué cosas quiero que aparezcan por ejemplo quiero que aparezca un vídeo y un botón de suscripción este lo voy a eliminar uno de ellos voy a venir y aquí voy a poner un vídeo y aquí hay un botón de suscripción esto dice américo sí señor américo disculpame es que parece que tuve un corte acá podrías repetir un poquito para atrás unos dos minutos más o menos para atrás porque no no escuché bien no hay problema le hago una pregunta américo a ver sí señor le hago una pregunta usted nos va a pasar alguna documentación con respecto al paso a paso de hacer esto no si eso está también en un videíto todo está todo el material que yo les voy dando también les he puesto un vídeo para que ustedes lo vean y después hago este vídeo y también lo subo o sea que todo tiene tiene respaldo y si no es muy sencillo ustedes ponen en google cómo subir un vídeo a youtube y les salen mil personas que lo explican de distintas maneras y esto que yo estoy haciendo es repitiéndolo pero yo hago énfasis en lo que hemos hecho nosotros en la clase entonces vamos unos minutos para atrás habíamos dicho que cuando yo estoy aquí en donde dice detalles estaba el título habíamos puesto aquí que yo le pongo datos descripción y demás dentro del vídeo le puedo agregar en la primera parte una miniatura o propia o puedo tomar alguna de las tres miniaturas que están aquí que cada vez que yo toco alguna de estas miniaturas lo que hace es cambiar cómo va a ser la presentación de este vídeo dentro de youtube si yo he elegido esa porque porque el elegido poner el caso en este caso a lo mejor convenga decir decir esta porque digamos estas son miniaturas dentro del vídeo que ha tomado el mismo software que ha tomado youtube dentro de todo ha tomado algunas al azar y esto es lo que me muestra yo aquí le agregué a una lista de reproducción les dije al principio que las listas de reproducción son aquellas cosas en donde yo unifico o mejor dicho elijo un grupo de vídeos para que aparezcan en una lista para que sea más fácil la búsqueda de en este caso en este caso yo he puesto los de mi cara acá y he puesto expulsado el punto de mi cara después digo que no es contenido creado para niños porque si digo que si es me pide restricción de edad y me pide otros datos lo cual es cierto no es para niños y aquí agrego cuando digo más no en este punto de agregar más elementos bueno este de mi vídeo contiene una producción promoción pagada no lo lleno porque no es todavía no 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 estamos este monetizando esta de estas páginas a lo mejor más adelante si ustedes tienen muchos seguidores les van a permitir hay que tener más de mil seguidores para hacer que su canal sea monetizable lo cual tenés que conseguir 100 que le pongan a tu canal que le me gusta y recién entonces te permiten que vos monetices lo que estás haciendo esto quiere decir que youtube va a tomar cuando vos pases tu vídeo va a poner publicidad y en función de las veces que sea vista esa publicidad a vos te van a pagar un poquito les cuento que para eso son números que hay que digamos alguna alguna actriz o alguna modelo tiene muchos seguidores entonces ellas pueden poner que es lo mismo que hacen con instagram y todo demás bueno en etiquetas aquí yo siempre recomiendo colocar el nombre del autor del vídeo en este caso es franco cardoso turismo y todas las palabras claves que están en la pantalla o que están en la planilla que yo le dije que había que llenar me entienden ahora porque era importante esta esta sección luego aquí dice en esto de seleccionar el idioma déjenlo así pero si no uno aquí selecciona en qué idioma está porque todo lo que uno habla aquí puedo ponerlo en español español de latinoamérica por ejemplo y todo lo que yo he hablado puedo hacer que cuando el vídeo se pase le aparezca abajo un subtítulo pero lo más lindo es que ese subtítulo a su vez lo puedo editar después esto es más complejo pero se puede hacer sobre todo para permitir la accesibilidad de aquella gente que tiene dificultades en escuchar por ejemplo entonces yo le coloco este todo escrito lo que yo he hablado y lo más lindo es que este software lo que hace es que lo que yo hable me lo muestra escrito debajo por supuesto hay veces que uno habla y hace alguna genoflexión con el escrito en la palabra y aparece cualquier barbaridad pero me permite que yo edite lo que va a aparecer al pie de la página al pie del vídeo para que ustedes puedan corregirlo y arreglarlo no inclusive darle más separaciones y demás bueno eso es más largo se pone la fecha de grabación que en este caso es ahora aquí se pone la ubicación del vídeo puedo ponerle que es de san juan y cuando yo lo coloco me dice san juan provincia de san juan selecciona y aquí no me permite cambiar la licencia porque el formato ahora me doy cuenta que el formato en el que lo han grabado es parece que ha sido un un celular posiblemente o ha elegido un formato que no me permite ponerle licencia creative commons que la licencia que está en todos mis trabajos pero no importa eso es lo de menos luego pongo categoría educación porque es lo que hemos hecho y listo y lo demás no lo toco cuando voy a elementos del vídeo aquí yo digo que le quiero agregar algo al final de la pantalla que es esto yo les ve a importar de otro vídeo el final de la pantalla yo cuando quiero agregarle me dice que no porque la relación de aspecto no coincide o sea yo tengo un vídeo del cual quiero copiar cosas que este vídeo está hecho en otro formato no está hecho en 16 9 que es lo primero que pide el firmware que vos elijas el formato entonces si yo elijo el mismo formato si me lo va a tomar entonces aquí dice que voy a poner un vídeo y una lista de reproducción o sea aquí yo puedo agregar los elementos que quiero que aparezcan al final yo voy a poner esta y de esta voy a seleccionar solamente una que lo que es el vídeo que quiero que aparezca en este caso yo digo seleccione un vídeo específico y yo generalmente lo que pongo es mi hoja de vida o sea yo tengo hecho en youtube mi hoja de vida entonces todo el mundo va a ver ahí los datos del autor y aquí arriba este es un botoncito que dice cómo suscribirse botón de suscripción de medirme américo sí que quiere decir esto que cuando está terminando el vídeo en el segundo 27 y hasta el segundo 47 va a aparecer este simbolito va a aparecer en este caso la fotito está que si clickean ahí les va a aparecer suscribirse hacen suscripto y se se van a suscribir al canal si cuando he hecho esto y hago guardar estos cambios quedan ya almacenados y por último algo que bueno esto agregar tarjeta es algo similar en donde se agregan tarjeta al final pero es lo mismo digamos es muy parecido y al final aquí pongo la visibilidad la visibilidad es quien la va a ver yo puedo guardarla nada más puedo poner la privada no listo no listado o lo poco en el público la idea y lo pongan público para que cualquiera lo vea y fíjense aquí qué interesante de este lado le aparece el vínculo del vídeo y aquí tocando este puntito dice confiar el vínculo del vídeo yo lo puedo copiar y tener almacenado para compartirlo con otra gente yo lo voy a copiar ahora pero ya van a ver cómo después cómo se comparte desde la misma desde el mismo youtube que permite porque youtube lo que quiere es que vos sea famoso entonces lo que quiere es que después lo publiques por las distintas redes y por los distintos elementos yo le digo publicar y en este caso me aparece este está esta opción que yo comparte el vínculo en facebook en twitter en linkedin en email etcétera en revista y aquí está otra vez el vínculo yo cualquiera de estos que yo explique si yo voy a facebook me va a abrir facebook y lo va a compartir como un vídeo en facebook y fíjense qué rápido que ya empezar a trabajar con este vídeo yo lo he subido y voy a cerrarlo acá esto es todo lo que tienen que saber con esto si vamos a mi canal que el canal de medime américo sirvente aquí van a ver el vídeo que si yo lo clicke o lo van a analizar el vídeo y ya lo he puesto en el en el elemento aquí dice subir miniatura como yo no subí miniatura me aparece lo que estaba y desde aquí yo lo puedo estar mirando ahora sí y ahí lo vamos y lo vamos a ver entero porque son 48 o 49 segundos bueno ya lo hemos visto el vídeo está bien ya lo hemos subido ahora fíjate ya me aparece aquí que hay un reclamo porque dice incumplimiento de los derechos de autor que quiere decir esto que este vídeo tiene una música que alguien la ha registrado como propia por lo tanto si este vídeo yo lo mantengo aquí me puede generar a mí una aplicada una impugnación y si esto estuviera monetizado la monetización que vaya por este vídeo va a ir a parar al autor de la música me entienden este cómo va el tema y si yo veo detalles aquí me dice que el impacto en el canal no me lo afectan que todos pueden ver el vídeo pero no está apto para monetización y aquí dice no se puede monetizar el vídeo me dice lo demás y aquí me dice que puedo seleccionar una acción que es reemplazar la canción o silenciar la canción o impugnar decirle no es música mía o lo que sea pero esto esto es un tema largo cuál es el tema se llama enséñame a soñar de sus sandías y es un tema que tiene derechos de autor por lo tanto yo creo que voy a hacer para no tener problemas aquí me voy a colocar en este punto en donde dice opciones lo voy a borrar y no lo voy a tener en mi canal entonces aquí hemos aprendido un montón de cosas mientras hemos estado haciendo esto esto comprendo que borrándolo ya se elimina listo lo borré definitivamente ya no está el vídeo en mi canal entonces cuál es la sugerencia vamos a dejar de compartir esto dejar de compartir ahí estoy ahí deje de compartir bueno qué enseñanza me dio esto primero que hay derechos de autor que hay que respetar si vos colocas cosas de derechos de autor en tu canal vas a tener algún reclamo en algunos casos si el derecho es muy fuerte a alguien puede como a mí me pasó que yo creía que era ese tema no es ese tema o yo he tomado un vídeo dentro de youtube he tomado un vídeo y lo subió a mi canal para tenerlo junto porque creí que se podía bueno pareciera que no se puede entonces hay que tener mucho cuidado con este tema de los derechos de autor sugerencia para franco franco subite al sitio pero sea mejor agarrarte el vídeo y yo ahora les voy a compartir en un ratito les voy a compartir un sitio dentro del whatsapp les voy a compartir un sitio que tiene música gratis que para que puedas poner música pero en la descripción hay que poner el sitio en el vínculo que yo les voy a dar hay que ponerlo en la descripción diciendo música de tal lugar entonces este este tema ya lo tenemos liquidado esto es lo que queríamos hacer al principio está hasta aquí vamos bien para poder pasar al siguiente tema una consulta como si me salen con el derecho de autor con una música que se de otra persona que tengo que colocar para que no no restringan mi vídeo y tenés que hablarle a la autora del tema para que te autorice y si el tema está en que tiene derechos de autor entonces si eso se monetizará en este caso en tu canal no te va a pasar nada porque lo dice ahí lo único que va a pasar es que está reclamado y si a eso alguna vez llega a monetizarse o sea si alguna vez ese vídeo pasa a ser un vídeo este que lo ve mucha gente y vos logra hacer que monetizar lo hace hacer que te paguen por publicidad la plata que ese vídeo recaude va a ir a parar a la muchacha esta está bien pero lo mejor es usar usar lo que ahora ahora les voy a sugerir a ver si lo tengo aquí a mano yo lo tenía ayer o antes de ayer lo tenía a mano al sitio hola américo y señor y jesús habla el vídeo que había armado tenía una música de diego torres igual va a suceder algo algo similar pero se va a poder ver o no no bueno que lo que hago yo yo lo subo y inmediatamente te dice ahí porque el sistema que estos tienen de detección de cosas es muy rápido es inmediato es inmediato ahí no más te dice y cuando vos pones en que te dé más información te dice esto no afecta el canal pero si lo monetiza no lo va a cobrar y si no le va a decir no esto está prohibido entonces lo tenés que estar de baja y o cambiarle la música por eso es que yo les quiero poner en cuando lo encuentre les voy a poner la música que está permitida o sea el grupo que está permitido de música no pero se los pongo después porque ahora no lo encuentro y justamente ahí está así es que como estuve trabajando con esto ya el mismo se los pongo en el vídeo pero se los voy a poner en él en el whatsapp para que ya les quede porque si no por aquí lo vamos a perder aquí está el grupo se llama benson punto com si ustedes entran en el grupo benson punto com ahí van a ver un montonazo música para bajar hay muchísimas y lo único que tiene que hacer en la descripción del vídeo colocarle esto mismo colocarle música 2.htp benson punto con eso ustedes tienen derecho a utilizarlo de hecho yo estoy haciendo así o sea en los vídeos que ustedes han visto los últimos vídeos míos que tienen una musiquita de fondo está puesto ahí adelante así que la del programa la música que tiene filmora esa música también la detecta como no 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 justamente la música de filmora está permitida la música de filmora es gratis tiene un montón de música gratis yo he sido bastante dicho que me he metido en benson y he descargado música y cuando vos ves en el filmora mi música ahí puedes agregarle la música que has descargado de benson entonces la puedes agregar al filmora entonces yo tengo un montón de canciones de benson dentro del filmora ahora y ya puedo agregarle lo que quiera y hay muchísimos temas muy lindos no hay temas muy lindos y hay montones de sitios donde yo puedo bajar mp3 gratis ustedes ponen en google mp3 gratis o música que o música de fondo de películas música de fondo de vídeos etcétera y te dicen ellos te van contando todos todos estos elementos para que vos trabajes este con tranquilidad bien más preguntas de este tema o ya pasamos al otro si nos quedan en eso todo bien américo también bueno bueno miren chicos aquí aquí tengo un conflicto yo lo que voy a hacer es entrar voy a compartir ni los formadores y les voy a mostrar cómo funciona el yo les voy a mostrar cómo funciona el vídeo de formadores a ver esto que toco formadores de mi car formadores de mi car ahí está aquí tengo el trabajo en clase que yo les había sugerido voy a irme al trabajo en clase que yo le había sufrido la tarea número 4 que es el puzzle evaluación la tengo aquí puesta y dice ver el vídeo y contestar las preguntas yo les voy a mostrar cómo funciona el vídeo y lo que sí quiero es que ustedes entren a nadie lo trabajen porque yo después le voy a explicar cómo esto se llena que es muy fácil es generar una cuenta en el puzzle y se y se trabaja muy rápido bueno ve aquí ya que estoy aquí voy a hacer algo algo porque puso les con doble z ya que estoy voy a corregir cambiar el nombre ahí está el puzzle es con doble z bueno aquí voy a hacer esto voy a aplicar el vínculo del puzzle y me lo va a abrir al vídeo y lo vamos a empezar espero que lo podamos ver sin inconvenientes y ahí está aquí tengo el vídeo de la clase 2 bis y ahora les voy a explicar ya que estoy aquí les voy a explicar cómo funciona esto porque ya que estoy esto que tengo también es una manera de poder editarlo aquí abajo ustedes van a ver la barra de desplazamiento en donde vamos a ir mirando el vídeo el vídeo tiene 43 minutos entonces no vamos a ver los 43 pero si ustedes analizan a la derecha no se ve la pantalla américo se ve la pantalla solamente de classroom y no se ve la pantalla de el puzzle muy bien muy bien muy bien gracias por avisar ya me voy aquí vuelvo a cambiar la pantalla compartida y voy a decirle que voy a compartir la otra pantalla a ver edpuzzle claro porque me fui el edpuzzle abre otra pantalla esta es la pantalla de edpuzzle tienes razón yo estaba viendo mi celular y no me di cuenta de la diferencia bueno aquí aquí miren miren creo que es edpuzzle aquí está el vídeo que se llama de youtube clase 2 bis o sea que cuando yo he usado el puzzle le he dicho que use un vídeo en donde conozco la dirección de youtube ya en la clase que viene les tendré que explicar esta parte pero por ahora lo que quiero es que lo hagan cuando terminemos la clase que la vamos a terminar en un ratito lo que necesito que ustedes entren en classroom vayan a estos vídeos ejecuten estos vídeos y respondan las preguntas en la parte de abajo van a ver la barrita de desplazamiento que es la de cómo corre el vídeo el vídeo tiene 43 minutos que la clase pasada a los 4 minutos 36 hay una pregunta de opción múltiple a los 9 minutos 30 y otra pregunta de opción múltiple y a los 3 58 hay otra pregunta de opción múltiple yo he puesto tres nada más pero se pueden poner las que uno quiera si yo lo empiezo a ejecutar y a correr aquí va a empezar a correr el vídeo sí entonces voy a ver si puedo avanzar lo no no sé si están escuchando pero aquí se escucha el vídeo y estoy avanzando con el vídeo desgraciadamente hay que esperar cuatro minutos para llegar a la primera pregunta pero en síntesis a medida que ustedes van escuchando el vídeo le van a ir apareciendo preguntas que va a haber que responderlas bueno esto es larguito y no puedo avanzar más no me deja avanzar no no se escucha médico no quiero que lo escuchen justamente no quiero que lo escuchen porque digamos ahí estoy hablando yo así que no no hay problema en la clase ahí es pecho toda la explicación de la clase entonces me voy a salir de este a ver si puedo entrar en el otro bueno en el otro es lo mismo o sea les va a aparecer esta pantalla indudablemente van a tener que hacerlo ustedes no hay no hay otra manera en el fútbol aquí está uno en el fútbol de la clase 2 y ahora vamos a compartirlo de vuelta aquí está otra vez fíjense que yo he elegido el mismo muñequito en mi vídeo bueno en este caso a los 11 minutos aparece la primera pregunta entonces también vamos a tener que esperar 11 minutos así que no la vamos a ver directamente sino que les voy a pedir que la miren ustedes y la clase que viene vamos a tener que explicar esta parte que era la que yo quería avanzar ahora pero es muy sencillo así que no no es tan no es tan complicado lo que tenemos que ver entonces hagan la actividad de puzle no hay ninguno si ustedes si yo les compartir recién los de formadores a ver dónde lo tengo a los de formadores voy a ver los de formadores de vuelta ahí está ya les comparto ya les comparto ya les comparto tengo que a cada momento volver a compartir porque cuando uno sale de la ventana formadores en mi cara ahí está cuando uno sale en trabajo en clase yo puedo ver todas las actividades que hay pero además en calificaciones yo puedo ver qué cosas hicieron y qué cosas me han me han colocado entonces yo aquí donde veo está esta información veo que no hay ninguno que ha visto los vídeos aquí dice 0 de por 0 de 100 no hay respuesta y el ián ha hecho el 50 por ciento lo ha visto sí y si yo quiero ver que lo que ha hecho desde el recorrido puedo ver que ha hecho ha visto un pedazo del vídeo pero ha respondido una sola pregunta entonces yo desde aquí puedo hacer un seguimiento y esto es lo que quería mostrarles que yo puedo hacer un seguimiento de cosas hace cada uno en el puzzle entre ellas cuánto han visto del vídeo y además qué notas tienen en cada una de estas aplicaciones entienden cómo cómo va la cosa entonces este este esta plataforma es espectacular para poder evaluar así que bueno lo que les voy a pedir es que lo miren vamos a cortar aquí que ya estamos casi en los 40 minutos de conferencia que era lo que que lo que teníamos pautado y ahora viene una cuestión en donde les pido a todos que hablan los micrófonos y conversemos a ver qué vamos a hacer qué quieren que hagamos sobre todo cómo seguimos la clase siguiente sería mañana en donde yo quería mañana terminar con formularios para hacer evaluaciones más el puzzle ahora porque el puzzle la idea era que vinieran ya con esto visto acuérdense que el concepto de clase inversa es que antes vean el material y después vengan a clase si lo ven antes ya hay mucha de la clase este avanzada porque ustedes ya han entendido a dónde queremos llegar así que bueno acuérdense prendanme los micrófonos y acordemos entre todos raúl guerra elían jesús está sebastián ahí adentro sebastián así si ya lo tenía sebastián si son cinco lo que pasa que yo soy doble este este bueno que quieren que hagamos nos vemos mañana cuatro y media cuál sería el tema de mañana américo y mañana yo quiero ver es el puzzle que es apenas cinco minutos en diez minutos el puzzle lo tienen dominado también porque hoy le he dado la introducción pero si ustedes hacen la práctica o sea si ustedes se meten a hacer el vídeo van a entender el concepto entonces después lo único que tengo que decirles cómo tienen que armar lo que es muy sencillo y si no y ahí mismo quiero explicarles los formularios cómo se hacen formularios y cómo un formulario se puede a su vez utilizar para hacer un certificado como la idea es contarles eso pero en efectivo es si ustedes hacen un un vídeo y ese vídeo va a requerir que llenen un formulario y ese formulario ustedes quieren que le llegue el certificado a ese en particular le explico cómo se hacen los formularios los certificados entonces le voy a decir que se puede hacer le voy a decir dónde están las funciones pero no vamos a hacer el trabajo completo sino en el seguimiento personalizado que vamos a hacer luego a cada uno de ustedes le explicaré este detalle pero lo que quería era terminar mañana con todos los contenidos para que no sé dejar un stand by hasta a ver cuándo sería supongamos que nos vamos al mes que viene que hagamos no sé una clase el 12 de enero 12 de enero es que no están de vacaciones yo digo el 12 el 5 yo no tengo problema porque yo no me voy de vacaciones me voy a mover de san juan todo depende de ustedes yo no me voy a mover de san juan si ustedes me dicen el 5 hacemos el 5 el 5 ya tienen que tener el vídeo hecho ya tienen que tener la parte práctica hecha y yo a partir de ahí les voy a ayudar uno a uno y lo que hacemos es el 5 el cierre de todo o sea la clase de mañana es para dar el cierre del contenido y el 5 hacemos el cierre de lo que van a publicar también y que eso ya yo lo tengo que presentar como informe diciendo mire por la no de tal en tal lugar tienen su vídeo en tal lugar está en su vídeo aquí está la parte práctica yo eso todo eso lo tengo que informar porque el objetivo de que ustedes el digamos el objetivo del curso que ustedes puedan hacer un vídeo educativo y ese vídeo educativo tenga alguna posibilidad de poder evaluarse entonces no lo evalúan con el bus luego lo evalúan con formulario cualquiera de las dos cosas tiene que estar armada y cómo lo vamos a hacer bueno ahí vamos a definir la estrategia con cada uno de ustedes yo lo voy a mandar por whatsapp yo lo voy a hacer así yo lo voy a poner en un vínculo hoy yo voy a poner el puzzle y cada uno va a definir sobre su vídeo cómo quiere que el otro lo vea en el caso del vídeo que hemos visto de franco que está muy lindo no le vamos a preguntar si le guste la tabla cama está bien porque es un vídeo que lo ha hecho como si fuera una marca personal no está mal porque empezamos lo que no es un vídeo educativo pero es una prueba o sea lo importante es que uso el software ha hecho algunos detalles ahí le ha agregado música ha hecho cosas interesantes también no es un vídeo educativo pero ya sabemos lo que queremos hacer bien y ya lo hemos entendido y luego compartido para que ustedes lo vean lo que puede hacer franco es compartirlo está muy bien logrado ha hecho le ha puesto algunos efectos que son bastante complejos de lograr o sea eso de que vibre la pantalla y lo demás hay que experimentar bastante hasta encontrar el efecto que a uno le quede bien la música no está mal pero ya encontramos el detalle de que la música es de otro bueno me falta me falta de jesús que yo tengo entendido que ya lo tiene hecho el vídeo pero no me lo ha mandado así que no lo hemos podido compartir pero la idea es que entre hoy y mañana yo tenga los vídeos le echemos una mirada le hagamos alguna observación veamos cómo evaluar este vídeo y el día 5 de enero si les parece éste ya hacemos el cierre definitivo pero mañana mañana vemos lo que falta estamos de acuerdo yo quiero hacer una consulta américo la que quieran la que quieran para preguntar en la clase de mañana el puzzle implica implica trabajar con el vídeo que hemos producido a través de filmora yo les voy a mostrar con un vídeo mío cómo se trabaja pero ustedes tienen que agarrar su vídeo subirlo a youtube con la clase de hoy y tomarlo de youtube y hacerle las preguntas si no está completo no se preocupen el vídeo de el puzzle les queda a ustedes en la plataforma de classroom o sea vamos a ver cómo se agrega a su plataforma de classroom un classroom lo tienen todos lo tienen al classroom tienen youtube todos lo tienen con la cuenta de gmail entonces todos lo tienen lo que vamos a hacer es abrir el expulso generar un classroom que se llame que se dio clases de jesús por ejemplo clases de raúl y ahí voy a colocar mis materiales vamos a hacer lo básico con classroom mañana lo básico básico para que puedan hacer esta tarea y esté a ese grupo de classroom le van a agregar los alumnos una o no le agregan ahora los alumnos pero ahí sobre este lugar vamos a subir el vídeo de púzle sí porque es una es una plataforma de púzle una plataforma similar a classroom si lo que es muy parecido que usemos directamente que el vídeo sobre pase porque bueno al menos el vídeo mío también es cortito más que nada yo tengo un vídeo de lo que diagrama estático de carga realmente es un vídeo que durará como mucho entre 4 y 10 minutos es lo adecuado porque más de en realidad más de tres minutos la gente se aburre ahora que no un vídeo por eso les puse el vídeo de esta profe en donde ella explica un poco cómo es la marca personal cómo hay que actuar delante cámaras y demás en algún caso pónganle su voz o sea en algún caso agréguenle un audio propio para que se vea qué por qué porque el alumno hay hay una cuestión que yo siempre digo en mis clases que hablan de educación a distancia o en este caso educación en la virtualidad en el material usted tiene que estar dentro del material o sea se llama presencialidad en la no presencialidad si usted está haciendo un vídeo y el vídeo tiene música y cosas y alguien habla pero no habla usted usted no está en el vídeo entonces usted como que no es autor entonces agréguenle un icono suyo agréguele una frase agréguele algo o agréguele el audio que sea suyo el filmora permite que uno agregue sobre un vídeo agregue audio le saque el audio que tiene y pone el audio suyo entonces lo hace muy personalizado entienden entonces hay hay mucho hay mucho que ver ya estamos hablando del aspecto pedagógico y por supuesto en este curso es solamente para entusiasmarlo en el uso de tecnología para la enseñanza virtual pero después hay mucho fotos y ya para poder hacer las cosas más elaboradas no no es un curso con un curso de las horas que hemos tenido nosotros más con todas las dificultades que ustedes tienen de sobrecarga y lo demás es muy difícil que podamos hacer algo con una altísima calidad me conforma con que sepan las herramientas y que tengan la agarren con pinzas la herramienta después mientras van practicando y haciendo y si es que los vamos a seguir asesorando desde aquí los voy ayudando uno a uno a que hagan su material por eso pienso en su material como que ustedes se lo van a dar a alguien y bueno en ese camino yo los voy a acompañar hasta que ustedes lo tengan completo el videíto de tres minutos cuatro minutos cinco minutos y la parte de evaluar evaluativa de ese vídeo que la vamos a hacer con el puzzle o si se les ocurre hacerlo con formularios lo vamos a hacer con formularios también y que todo quede ya integrado en ese camino por supuesto tienen que ver la comunicación con el alumno si la voy a hacer por whatsapp entonces bueno vamos a avanzar yo lo que he hecho con ustedes hacer o sea usted tiene que repetir un poquito lo que hemos hecho con ustedes un grupo de whatsapp para comunicar y después este hacer como el américo que es una vez que tengo el grupo de alumnos hincharle la bola como yo les hincho la bola por teléfono haciéndole un seguimiento para tratar de que no se me caigan porque yo sé que hay otras cosas que tienen que hacer pero esto es importante no sólo más para mí sino que es importante en función de un objetivo empresarial entonces y este objetivo empresarial es tener gente formada y bueno y yo quiero que salgan algunos formados entonces por lo bueno no sé si sigo trabajando después pero por lo menos que lo que quede sea mirada aprendimos allá con un loco que era el américo que nos enseñó algunos algunas pavadas de este tipo y que ahora las estamos aplicando y que alguna vez cuando estén por ahí dando una charla y esto lo aprendí de un tipo de pelo blanco este grande ya pero que le encantaba la tecnología bueno raúl estamos bien elían como hemos andado elían no talia si es un médico bueno te queda claro entonces nos vemos mañana a cuatro y media acá estamos nos vemos mañana si nos quieren un problema bueno jesús estamos bien si no el tema en que yo no pude abrir el vídeo de puzle porque me salta un como que hay un error de google o algo así que no me permite abrirlo no sé qué celular desde el celular no desde la notebook entonces yo quería pasarte por al chat de formadores en una foto de la pantalla para que vos veas cuál es el mensaje que me salta es muy raro es muy raro porque en teoría debe andar si fuera celular te digo mira es muy posible que algunos celulares viejos hay que instalar una aplicación así que pero si en una computadora como algo así como una este como se dice no me sale ahora para nl falten unas dl o algo así no que son unas cookies que no están habilitadas o algo así ah bueno eso es porque vos tienes restricciones en tú en tu en tu google entonces lo que tienes que hacer es cuando te dice eso habilitar las extensiones claro pues eso es de configuración de tú está bien alguien te ha puesto esa configuración o las debes tener como restricciones dentro del antivirus no yo creo que hay un ser de google porque algo así dice el mensaje que aparte está en inglés pero este creo que alcanzó a entender algo así como que es un problema de la configuración de google y puede ser porque yo en una oportunidad tuve un inconveniente con las notificaciones que me llegaban a cada rato y empecé a poner restricciones y capaz que eso lo que ahora me está generando el inconveniente de poder ver el vídeo puede ser puede ser bueno que entonces la configuración bueno fenomeno entonces si mandame una captura de todas maneras te cuento todo lo que es google permite que vos dentro del navegador tienes el google chrome bo le agregues una una actividad como una app le agregas al chrome para que te traduzca automáticamente y vos la buscas la instala y te va a traducir y si no tomas el pedazo que aparece lo copias y pones translator en el google y traduces a ver cuál es el tema claro a ver cuál es el tema porque después va a ver que la captura de la pantalla para que vos veas y bueno a ver si es que es eso de la configuración de google me parece que es eso ahora que estamos hablando me parece que es listo 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 muy bien muchas gracias bueno listo gustavos todo bien entonces perfecto perfecto queda claro quedaría ver los vídeos para enfrentar un tema del conocimiento y franco raúl jesús y quién más estuvo recién que se fue sebastián fue sebastián a no por ser no no se puede ser sebastián sebastián porque tengo cuatro más franco sí más había uno más conectado recién que no sé quién era sebastián sebastián era agua es tan luna Bueno, Mariko, no me desconecto Ya mañana me presento Hasta las cuatro y media Hasta mañana No perdamos más tiempo, nos vemos mañana a cuatro y media Que anden bien Chao, chao 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 Chao